El Squid Game es el nuevo drama de supervivencia de Corea del Sur que combina acción brutal con incisivos comentarios sociales en un paquete perturbador. El programa sigue a un grupo de 456 personas desesperadas que participan en una serie mortal de juegos para niños por un gran premio en efectivo, todo para la diversión de los ricos. Como le dijo a Netflix el creador Don Hugh, quería escribir una historia que fuera una alegoría o una fábula sobre la sociedad capitalista moderna, algo que representara una competencia extrema, algo así como la vida misma. Como tal, el Squid Game está lleno de simbolismo, especialmente cuando se trata de colores y símbolos. Uno de los mayores enigmas de la primera temporada son los trabajadores base del concurso, que visten trajes rojos y máscaras con diferentes formas. El programa nunca revela quiénes son estas personas o cómo llegaron a trabajar ahí, pero hay muchas teorías de fans que podrían proporcionar una explicación. Algunos creen que los empleados son las personas que eligieron la tarjeta roja cuando se les acercó el vendedor, mientras que otros creen que son ganadores del concurso. Y dado que cada concurso solo tiene un superviviente, eso significaría que los juegos se han llevado a cabo un montón de veces. Luego están las máscaras, que tienen un círculo, un triángulo o un cuadrado. Gracias a Wonky, el diseñador del vestuario del programa, Kyung Sung, ahora al menos podemos saber qué representan esos símbolos. En una entrevista con Netflix Corea, Wonky, el diseñador del vestuario del programa, Kyung Sung, explicaron el significado detrás de los monos rojos de los empleados del concurso, y específicamente los símbolos en sus máscaras. Parece que al igual que la sociedad en general, tienen una jerarquía. Los organizadores del juego también tienen un sistema de clases. En general, Wonk quería que los trabajadores parecieran hormigas en una colombia. Y así es como llegaron a la idea de los trajes rojos. Al principio quería un atuendo parecido a un Boy Scout, pero mostraba las figuras de los hombres demasiado bien, explicó Wonk. Realmente no los hacía parecer hormigas en una colonia. Necesitaban cubrir todo su cuerpo. Y la mejor opción para mantenerlas en el anonimato era un mono. Con una sudadera con capucha también, porque necesitaban cubrirse la cara. Y al igual que las hormigas en una colonia, los empleados tienen roles designados que se indican con las marcas en sus máscaras. Los círculos son trabajadores, los triángulos representan soldados armados, mientras que los cuadrados son una especie de jefes. En cuanto a por qué eligieron esos símbolos específicos, es porque representan letras del alfabeto coreano. El círculo es la letra O, el triángulo es parte de la letra J y el cuadrado es la letra M. Y OGM son las iniciales del nombre coreano del juego del calamar. Entonces ese es un misterio resuelto, pero aún quedan muchos más sin explicar. Con suerte obtendremos más respuestas cuando tengamos la temporada 2 de Squid Game. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció la primera temporada del juego de calamar. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilite Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Squid Game y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.